Soy Miguel Ángel, soy parte de Extinction Rebellion Valencia. Extinction Rebellion es un movimiento que nace en 2018 en Reino Unido. Es un movimiento internacional, políticamente no partidista, descentralizado y empleamos la acción directa no violenta y la desobediencia civil para hacer que los gobiernos actúen con justicia ante la emergencia climática y ecológica en la que vivimos. Extinction Rebellion se centra por ser horizontal y asambleario. Nos declaramos radicalmente inclusivas y tenemos en España cuatro demandas. La cero, que es justicia climática, por la que declaramos que los gobiernos deben garantizar la justicia social, climática y ecológica, priorizando las necesidades de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Y luego están las tres demandas internacionales y originales, que es decir la verdad, actuar ahora y la más importante que creo que es la de las asambleas ciudadanas. El objetivo de Extinction Rebellion es, mediante la acción directa no violenta y la desobediencia civil, acabar con la crisis ecológica, para lo cual necesitamos hacer un cambio de sistema ya que el modelo actual no está funcionando. Para ello, Extinction Rebellion España ha hecho grandes acciones como cortar los puentes de nuevos ministerios en Madrid, impulsar entre otros colectivos la protección del mar menor, pegarse a las sedes de grandes bancos que hacen negocio con la emergencia climática para denunciar este hecho. Aparte de todo este tipo de acción directa no violenta de alto riesgo, desde Extinction Rebellion pensamos que todo el mundo es importante y puede aportar, aunque no sea en estas acciones, y para ello uno de los métodos que utilizamos dentro del movimiento es el artivismo, un método de reivindicación en el cual el arte es nuestra principal forma de expresión. Extinction Rebellion Valencia estamos en Instagram, Twitter y Facebook con el arroba XR Valencia, así que quien quiera puede encontrarnos allí.